y amigos buenos días la fauna sigue saliendo ahí está una mendiga ardillilla y la pueden mirar este ayer nos dormimos como a las 2 de la mañana miren qué tiradero porque si se dejó un poco de viento y aparte pues está muy oscuro y dije ya ya mañana limpiamos pero nos acabamos de levantar ahorita hace algo de almorzar a ver qué almorzamos y nos han dado un rato al rato nos a pescar más al rato así que ya veremos pues ya es hora de almorzar se nos olvidó traer una para calentar el agua para hacernos un café pero vamos a hacer un estilo baño maría así se le llama vamos a poner como está allí miren este pues ahí tiene el agua si lo ponemos allí de vidrio porque se rompa pero si lo ponemos en lo que viene siendo abajo del agua no va a calentar tanto pero si va a calentar lo suficiente para que se caliente el agua de adentro así que son tips aquí más o menos ellos y ahí tenemos las chichitas ahorita con un huevito unas tortillas taquitos de frijoles no vamos a comer como dios manda como los mismos diez reyes los mismos dioses chingada madre ya le dije a mi esposa que me preparara mi leve huevito este mija por favor éste échame otro huevo porque no no se crean amigos bueno fuera aunque bueno fuera no pero aquí unos huevecillos a las brasas en una esquelet o una de ésta de puro hielo fundido no sé cómo se llama esta charola así que los huevecitos el café ya está la salchicha ya están las tortillitas y hay papá para qué más más y no más qué ricos los huevitos una salchichita cafecito y lo tiene embarrado frijoles y ya tenemos la carne ay dios mío santo esto es vida esta ardillita ese de alguien de las ardillas está tomando el sal amigas miren el venado ahí tengo la mendigo rifle pero lástima que no le puedo hacer nada él sabe que no le puedo hacer nada amigos pues lo que pasó aquí nos pasó una chocaventura nosotros estábamos aquí obviamente aquí no por aquí no estamos campando estamos allá en aquel lugar donde estamos este pescando pero allí nos iban a correr a las 12 del mediodía y nos queríamos bañar así que fuimos a una parada de troques a bañarnos pero yo le dije a mi esposa antes de irnos a bañar qué te parece si dejamos la cajita de acampar la cajita de acampar la dejamos y la habíamos dejado sobre aquella colina donde habíamos mirado el gato montés ayer la dejamos nosotros bien confiados porque no había nadie en el parque y todo pero bien vergas cuando llegamos no había nada yo bien emperrado dije ya nos cargó la chingada si llevaron la mendiga casa de acampar ni que las regalarán adentro tenía dos colchones de aire y todo el caso es de que pues ya fui les alegue le dije hey qué pues son tan les dije dónde chingados no que no sabemos que no sé qué y luego ya me investigué a otro güey que mire una troca le dije que pues va león está o tal vez lo llevaron este pues que nosotros no hemos agarrado nada y ya me había dicho que fuera como a la base pues de los de los guardabosques después de los guardaparques y fui en la salida y le pregunté a la muchacha hoy disculpa mire no no miramos nada en eso vine a una una de el guardaparques le pregunté que pues no vieron ahí una casita de acampar pues somos los únicos que estamos hoy ya la tiraron a la basura dije como o si es que pues ahí no tienen que campar y que parece que el aviso los de las trocas blancas pues y ya fuimos benditos a dios la volvimos a agarrar así que ahora sí me puedo echar una cervecita a gusto y una tostada de ceviche ya que si les gusta andar aquí sí y saquito y te gusta seguir se está ahogando ayúdalo se está subiendo de la libélula encima de como 100 libélulas alivianando lo amigos miren ahorita este se me subió esta pinche sanguijuela y yo la sentí que me estaba haciendo en el pie está chiquita está bebé pero ahí está mírenla guácala tiene mi mano toda cayenta que tengo que trabajo compas yo se trabajo no lo hago el wey amigos pues aquí andamos este tratando de pescar algo hay mucha mendiga algas así que esperamos y ahora vamos algo y un rato así que amigos pues ya nos vamos a ir ya tenemos aquí todo en la troca este está haciendo un poco de aire más que ayer ayer no había hecho tanto aire pero todos nos lo pasamos muy chido amigos no pude pescar nada me estaba diciendo aquí el señor de que lo que viene siendo el delta el canal delta lo llena de un lado y también aquí lo que el san luis reservoir lo llena de otro lado pero por ahí no pasan pescados grandes porque tienen como una malla para que no pasen y si no están de cierta medida no te los puedes llevar así que aunque hubiera pescado algo dicen que aquí vale madres para la pesca bueno el intento no 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 nací sabiendo todo pero pues le hago el intento compas le hago el intento ahorita todavía no se terminó el día para nosotros vamos a ir a tirar balazos aquí tengo mi rifle atrás y así que esperemos y esté un día todavía todavía un poco más de acción amigos todavía un poco más de acción así que fierro parientones amigos venimos aquí a avinar nuestras nuevas tierras que acabo de comprar no se crean bueno fuera qué chingas voy a andar comprando tierras no todavía debo la pinche troca voy a comprar tierras yo este aquí vamos a mirar a lo que se viene viviendo allá donde están esos arbolitos es donde está el río de san joaquín y además algo tan raro por aquí veníamos a brechar todo esto era pura pinche arena y ahorita no podemos hacer nada está lleno de agua amigos la camioneta y fácil se atora fácilmente se atora este aquí una vez me atoré me acuerdo esto es pura arena una vez aquí me atoré con la troca de que estaba la arena pues hasta los ejes alguien estuvo que jalar pero es raro mirar aquí todo está agua amigos esperemos y por allá poderle darle ahorita por aquí y ir a tirar balazos algún lugar de por aquí amigos algún lugar de por aquí así que igual vamos a ver qué onda amigos ya lo hablaste ay bien vergas lo aplaste y nada como es la que tengo que mire estamos aquí este dejé mi lo de Virgino mi hijo rifle a ver que tal miren que bonitas balas son unas balas rusas están grandes están muy grandes miren vamos a ver y le pego y le pego el que está allá el fierro que está abajo empiezan los mayores ay su madre ay joder oh my god ay joder su madre no eso está horrible no eso está pasando no yo no la quiero tratar no yo no la quiero tratar ay yo a ver a ver a ver si le pego si le pego vete por allá amigos estoy en aturdido se escucha tan perro no mames hijo de su pinche madre a poco eso tengo que darle más la maña porque si patalea mucho si da el vergazón es mucho pinche rifle es mucho pinche rifle amigos estoy emocionado no sé si le pegué ahorita vamos a ir a ver si le pegué pero miren nomás miren nada más ahora sí me pego un tiro en la frente pásame la cola loca me voy a pegar un tiro en la frente amigos me voy a pegar un tiro en la frente así pegado pues con la cola loca miren nomás amigos oh my god ahí te vamos a tener más así que vamos a ver que ya 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 vamos a ver ando bien aturdido compasando bien aturdido vamos a ir a ver ustedes van a mirar en donde es donde les decía que les quería pegar amigos como pueden ver no le he cerrado ando bravo ando perro ando atorado la gente iren iren donde quiera vamos a ver vamos a ver si se miran alguno tipo de bala aquí no encontramos no encuentro ningún tipo de residuo de bala pero si la ando tirando compas si la ando tirando ay no mas yo creo que esto si mato un venadito me estoy dando cuenta que no soy el único wey que viene aquí a tirar balazos miren aquí está un casquillo como les había dicho aquí hay casquillos de cuerno aquí hay casquillos de 9 45 conmemorativa fajada al cinto 5 cargadores ay ya se me olvido que diga este amigos ando ando iré hasta chismito salió un beso hay que vale un beso hay que vale un beso un beso Ay que bonito lo escucho Ay Hasta creo que miren el humo que se fue para allá Ay no ma Ay no ma Wow Isaac va a poner las balas Mira Isaac Se las hace así ok Ponla Ponla Esa Pon la impresión La 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 otra Igual como dijiste Ponla presión con tu otro dedito Hay que enseñarle desde chiquitos amigos Para que sepan Otra vez Para que ellos sepan Y no se les haga como Se les haga algo normal Me hubiera encantado que mi jefe Hubiera hecho lo mismo conmigo Muy bien Miren Ya cargó ¿Como se llama Isaac? ¿Sabes como se llama? Cargador Cargador Muy bien Ahora ¿Tú sabes para que dirección va? ¿Así o así? Así ¿Así? Miren muy bien Total amigo Por ahí amigos esta chingadera está hirviendo Esto está hirviendo Esto está hirviendo Esto está hirviendo Esto está hirviendo Y está hirviendo Ay dios mio santo La lota te anima si sale vale La lota te anima Hay que asegurar que no tenga nada No hay nada No hay nada Ya estuvo amigos Siempre asegurar que no tenga municiones para meter desgracias Ya no hay nada Así que Vámonos Apenas me gasté Nomás una Una cajita Solo una cajita Trece dólares Veinte tiros Tengo tres cajas más Voy a tener que guardarlos Bajo llave Porque Está cabrón tener esto en la casa Ya veo que se hace mucho daño Están andando bien aturdido Y estoy súper feliz Compas Ya saben Aquí su compa el efectivo Muy pronto Para el mes de julio Es más o menos Cuando voy a poder tener mi Licencia Para el mes de julio Hace muchísimo calor Tengo varios planes Ya que voy a ir a la ruta Tarumara En Chihuahua Primeramente Dios Así que no creo Que luego luego en julio Voy a empezar a cazar Ya tengo mi permiso de Pescar Pero muy pronto Vamos a estar cazando jabalís Y venados Vamos a tumbar Con este animadito También osos Pero eso ya sería Conforme vaya aprendiendo Más de la cacería Pero lo tengo que Ya lo desvirginé Calándolo Ahora lo tengo que desvirginar Matando un puerquito Un puerto Un jabalí Así que Está pasado Y ya saben Así que Fuga viejos Ya estamos Es lo perrón de tener la mendiga Barra LED Miren que bonito se mira Van a notar ahorita la diferencia Fíjense Déjenme la apago Sin Y con Osea de plano se vuelve de día Se le vuelve de día a la noche Compas Y eso que la de enfrente Una fundida La que tengo en la parrilla Pero deja que Al rato que se la acomode Le voy a poner dos grandes Arriba La de 32 pulgadas En la parrilla Para que parezca Arbolito de navidad Chulada Chulada Camaradas Pues Aquí les vengo a demostrar Algo Ahorita que vine a poner Todos los tiliches Y pueden ver es un desvergue Acá tengo esta moto Es una 2002 Yamaha Y Z 426F Jalen Berguiza Pero me hace falta Las válvulas Andan como arriba de 100 dólares Cada una Y necesita 5 Más el tanque de gas Aquella es mi Honda CR CR80R 2000 También jala muy bonito Pero la cadena está chingada Pero Miren Ya me llegaron mis stickers Si los pueden mirar Muy bonito Muy bonito Mi otro sticker acá Muy bonito Muy bonito Y Este sticker Vino con la Con el rifle Esta es la caja del rifle Y pues aquí Si pueden mirar Es totalmente Un desmadre Ya venimos de Echar desmadre A traer aquí todos los tiliches Compas Pues ya saben Pueden suscribirse a mi canal Espero que les haya gustado esta leve aventura Que pudimos hacer En colaboración con mi carnal Con mi familia Muy a gusto Dos días de campamento Tiramos balazos Se escucha muy perrísimo esa pistola Bueno pues Ese rifle más bien Así que compas ya saben Pueden suscribirse Denle like Compartan Las redes sociales Después de Como les había comentado Después de julio Es cuando voy a agarrar mi permiso Y tal vez Como en Julio, agosto En agosto, septiembre Es cuando voy a andar Primeramente Dios Ya en la cacería Chingándome un jabalí Ese va a ser mi primer animal Al que le voy a tirar Compas Ya saben Estamos al pendiente Compartan Todo el pedo Like Campanita de notificación Y Cierro Cierro